Música Sentado en el parquetrillo como un amigo de Chicho Como un tremendo calor que hasta mataban los bichos Sentado en el parquetrillo como un amigo de Chicho Como un tremendo calor que hasta mataban los bichos Y los muchachos gritaban como siempre de capricho Venga, llame por favor, anda pronto mi bichillo Música Sentado en el parquetrillo como un amigo de Chicho Como un tremendo calor que hasta mataban los bichos Sentado en el parquetrillo como un amigo de Chicho Como un tremendo calor que hasta mataban los bichos Y los muchachos gritaban como siempre de capricho Venga, llame por favor, anda pronto mi bichillo Música El verdadero bichos es el viejo Biliricho Y también Biliricho el granizadero bichos Dímelo Biliricho el granizadero bichos Es el viejo Biliricho el granizadero bichos Música 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 Música